hola mi gente cómo están ustedes bienvenido de vuelta a venezuela news muchas gracias por tomarte tu tiempo tan valioso en ver estas dos importantes noticias mi gente feliz miércoles 8 de septiembre para todos ustedes y como siempre quiero desearte unos buenos días buenas tardos buenas noches dependiendo al país en el cual estás al tanto siempre de este increíble canal vamos a hablar sobre el fuchi fuchi y le vamos a quitar la careta a este falso porque documentos recientemente publicados del laboratorio del psch muestran que fuchi fuchi es falso sobre la investigación de ganancias de fusión si señores el doctor mitómano ha sido acusado por los críticos de mentir después de que documentos recientemente publicados parecen contradecir sus afirmaciones de que el instituto nacional de salud no financió la investigación de ganancias de fusión en el laboratorio del psch pero recientemente se publicaron documentos que encarece y le tumba las mentiras al fuchi fuchi el senador red poll este senador que ven en pantalla encabezó las críticas contra fuchi fuchi el día martes después de que los documentos obtenidos por intercept detallarán las subvenciones otorgadas a eco health alliance la organización sin ánimos de lucro que canalizó fondos federales al instituto de virología del psch para la investigación del corona chino de murciélagos en el tesoro de documentos se incluye una propuesta de subvenciones inéditas que eco health alliance dirigida por peter que es el director de esta organización sin fines de lucro presentó ante el instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas de fuchi fuchi donde este mitómano ha insistido repetidamente que supuestamente que la financiación del laboratorio del psch por parte de los institutos nacionales de salud no constituye una investigación de ganancias de fusión sorpresa sorpresa volvió a mentir fuchi fuchi y tenía razón acerca de que su agencia financió una nueva investigación sobre el corona chino del psch tuiteó el senador poll después de que los documentos se hicieran públicos el día de ayer la propuesta de subvención incluida en los documentos era para un proyecto titulado comprender el riesgo de la aparición del corona chino de murciélagos que incluía la detención de miles de muestras de estos animalitos así como de personas que trabajaban con animales vivos en busca de nuevos corona chinos dijo el medio señores en este momento te voy a dar las cifras de cuánto dinero entregó los institutos nacionales de salud a eco health alliance y eco health alliance se lo entregó al laboratorio del psch la subvención de 3,1 millones de dólares se otorgó por un periodo de cinco años entre el 2014 y 2019 después de que se renovó la financiación en 2019 la administración trump la suspendió en abril del 2020 la subvención destinó 599 mil dólares al instituto de virología del psch para la investigación del corona chino de murciélago sí señores tanto que el fuchi fuchi decía que nunca le entregó dinero a este instituto o esta foto que ven en pantalla efectivamente en estos documentos se está revelando que si le entregó un total de 599 mil dólares y mucho más la propuesta reconoció los riesgos de dicha investigación diciendo entre comillas el trabajo de campo implica el mayor riesgo de exposiciones al SARS y otros corona chinos de la rama familiar se trabaja en cuevas con alta densidad de murciélagos y la posibilidad de que se inhale polvo fecal los documentos también incluye una segunda subvención titulada entre comillas comprensión del riesgo de aparición de virus zoonóticos en puntos calientes de enfermedades infecciosas emergentes del sureste asiático que se otorgó en agosto del año pasado richard ebrin esta persona biólogo molecular de la universidad de ruggers dijo que los documentos obtenidos a través de una solicitud de la ley de libertad de información dejaron en claro que fuchi fuchi había sido falso sobre la investigación de ganancias de fusión él indica esto los documentos dejan en claro que las afirmaciones del director de los institutos nacionales de salud francis collins y el director el instituto nacional de alergias y enfermedades infecciosas fuchi fuchi de que los institutos de salud no apoyaron la investigación de ganancias de fusión o la mejora potencial de patógenos pandémicos de este corona chino son falsas gary ruskin director ejecutivo de us right to know esta persona le dijo a intercept que los documentos proporcionaban una hoja de ruta para la investigación de alto riesgo que podría haber llevado a cabo esta pandemia actual la financiación del trabajo por parte de los institutos nacionales de salud en el laboratorio del psche ha sido objeto de un escrutinio cada vez mayor en medio de la pandemia con senadores republicanos como red poll de kentucky y tom cotton de arkansas acusando a fuchi fuchi de mentir sobre si el dinero se utilizó para la investigación de ganancias de fusión fuchi fuchi se enfrentó a red poll el senador durante una audiencia en el senado en julio después de que el senador de kentucky interrogó al experto en enfermedades infecciosas sobre un testimonio anterior que había dado en el que negaba la investigación de ganancias de fusión financiadas por los institutos nacionales de salud aquí pueden ver la foto mi gente de este fuchi fuchi con el director de la organización sin fines sin fines de lucro eco health alliance les voy a dar una retrospectiva miren esto fuchi fuchi y los institutos nacionales de salud le entregó dinero a esta persona que ven en pantalla que es el director ejecutivo de eco health alliance y ese director ejecutivo le entregó ese dinero al laboratorio del psche por un total de 599 mil dólares y quizás mucho más entonces con esto le estamos quitando la careta a este falso a este mitómano básicamente le mintió al congreso y le mintió al senado y por mentirle a los funcionarios que los interrogaron eso está penalizado y se está llevando una investigación al departamento de justicia porque este señor cometió una falta muy grave y por ende tiene que ser arrestado ahora bien vamos a pasar con la segunda noticia porque los dos errores que arruinaron el verano del viejito comunista un punto culminante simbólico de un verano de decepciones entre las cuales se destacan la fuerza con la que la variante delta se extendió por todo el país y la velocidad con la que los talibanes lo atravesaron los aparentes errores de cálculo del viejito comunista sobre el corona chino y los talibanes han perjudicado su posición con el público estadounidenses debilitando su administración del espíritu optimista en las próximas semanas el congreso decidirá el destino de la propuesta de infraestructura humana por un total de 3,5 billones de dólares así como la de una propuesta bipartidista más pequeña de 1,2 billones centrada en la infraestructura tradicional biden ha adoptado un tono desafiante sobre la retirada y se ha negado a despedir a funcionarios como el asesor de seguridad nacional jake sullivan a quien muchos responsabilizan por la operación caótica sólo el 33 por ciento de los estadounidenses están de acuerdo en que biden ha manejado bien el retiro y mucho más de 55 por ciento lo desaprueban entonces en conclusión mi gente en este momento las cosas se están saliendo de control donde el viejito comunista ya no sabe cómo manejar esta situación tanto la economía la inflación la fallida retirada de afganistán y que tanto en este momento el pueblo norteamericano está en decepción total con la mala gestión que ha tenido este señor y me atrevo a decir mi gente que esta sería la primera administración de los eeuu más terrible que ha tenido el país en la historia qué piensan ustedes mi gente sobre esta segunda noticia ahora bien lo más importante de todo esto vamos a compartir este vídeo a través de las redes sociales por whatsapp por facebook por instagram por telegram por twitter mi gente para que las personas sepan de lo que realmente está pasando en los eeuu número uno donde en este momento se están revelando documentos de que efectivamente el fuchi fuchi si le entregó dinero a este instituto y laboratorio que ven en pantalla lo que significa que el fuchi fuchi mitómano si le mintió al congreso y al senado y eso está muy pero muy mal y penalizado lo que lo llevaría a la cárcel por mentirle a los funcionarios de alto rango y además donde en este momento la mala gestión que está llevando este viejito comunista el país lo lleva en picada mi gente si esto no se detiene si tienes a un familiar o un amigo o una persona cercana inclusive un vecino que no está al tanto sobre este tipo de información mándale este vídeo para que despierte en conciencia y que sepa lo que realmente está pasando en el país regálame un gran like como forma apoye este canal y por supuesto te suscribas el equipo de venezuela news y mi persona se despide adiós y Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.